El bicho al lecho con más sabor ¡Vuelve! El bicho al lecho con más sabor ¡Vuelve! Hasta ahora no he podido conquistar tu corazón No sé qué tiene en tus ojos que me hacen lo que sé Mi amor, no consigo resignarme a tenerte que olvidar No consigo resignarme a tenerte que olvidar Todavía sigo pensando en tu amor Todavía sigo sufriendo por tu amor Todavía sigo pensando en tu amor Todavía sigo sufriendo por tu amor Así, allá, con ilusión, como así, con ilusión Y bajando la paz Y así, allá, así, aquí, 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 aquí Hasta ahora no he podido conquistar tu corazón Hasta ahora no he podido conquistar tu corazón No sé qué tiene en tus ojos que me hacen lo que sé Mi amor, no consigo resignarme a tenerte que olvidar No consigo resignarme a tenerte que olvidar Todavía vivo pensando en tu amor Todavía vivo pensando en tu amor Todavía sigo sufriendo por tu amor Todavía sigo sufriendo por tu amor Todavía sigo sufriendo por tu amor Todavía vivo pensando en tu amor Todavía sigo sufriendo por 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 tu amor Gracias por ver el video.